Las canciones más significativas que el que nos oyen dicen, bueno, aquí está esta canción, pero claro, él no solo decide la dirección musical, bueno, son, imagínate, tenemos más de 100 canciones. Entonces, pues se ha hecho un estudio más o menos y esas son las elegidas. Sí, La Baranda nació por un grupo de amigos que nos gustaba jugar al fútbol, en la iglesia Fenger, pues allá habíamos dejado el fútbol federal y nos pusimos al fútbol veterano. Y claro, cuando terminaba los partidos, pues siempre nos íbamos a algún bar, a tomar algo, a parrandear, pero claro, no nos sabíamos las canciones. Y entonces se nos ocurrió ensayar, aunque sea una vez por semana, para en esos sitios, cuando íbamos a jugar, pues empezar y terminar la canción. Y ahí surgió La Baranda. Sí, hemos estado en Tenerife, La Palma, Fuerteventura, y hemos compartido escenario con Gofiones, los Guadalajeros, el grupo emblemático ese de Tenerife, que son los más encantos de personas, y prácticamente con todas las parrandas de Aruca, el granjero. Sí, lo más complicado es que necesita mucho sacrificio y sobre todo, pues, que te guste, porque si te gusta, buscas al tiempo donde sea. Pero así todo es mucho sacrificio. Sí, yo calculo que el otro día mirando un poco, digamos, la hemoroteca, hemos sido en La Baranda, pues, más de 40. Unos han ido, han vuelto, otros, unos han vuelto más, por desgracia, y se ha ido renovando actualmente, por ejemplo, hay, digamos, componentes fundadores, ahora, 4 o 5, ahora. ¿Se mantienen 4 o 5 de los que se han? Más o menos, y hay mucha gente joven ya. Gente joven. Que han tomado el relevo. Las riendas, y tienen que tirar por ellas. Las riendas, y tienen que tirar por ellas.